Esta mañana, el mirador electoral presentó los resultados de labores de observación que ejecutó durante la jornada electoral del domingo. El informe se centra en las condiciones en que se desenvolvió la votación, así como la evolución del escrutinio y transmisión de resultados. Está basado en los reportes emitidos por las 2.300 personas que fueron desplegadas en todo el país, 1.800 de las cuales presenciaron el actuar de las juntas receptoras de votos. Podemos decir que la jornada electoral fue un éxito, organizativamente hablando, hay que felicitar al Tribunal Supremo Electoral porque a pesar de tantos obstáculos presupuestarios de calendario, tuvo, demostró que tiene la experiencia una vez más para desarrollar ese día buenas elecciones. Ante la consulta sobre el lapso que está utilizando el Tribunal para finalizar el recuento de los sufragios y oficializar los datos globales, Ricardo Barreno, del Instituto Nacional de Ciencias y Estudios Políticos, declaró. El tiempo que le ha tomado para ello nos parece que lo ha hecho con mucha madurez, con mucha precaución y sobre todo teniendo ese cuidado de evitar algún fraude electoral. Para DCATV informó Carlos Alonso. ¡Gracias!